El Catedrático en Filología Moderna con experiencia en dirección, guionización y colaboración en programas de radio y televisión. Es conferenciante, ponente, director y colaborador de congresos y multitud de publicaciones sobre temas relacionados con el misterio. Además, escribe artículos en presa escrita dentro de las revistas especializadas del sector. Es colaborador y participante del programa Cuarto Milenio desde el año 2007 hasta la actualidad y participa en programas internacionales en países como Colombia y México. Y esta noche en su ponencia nos va a hablar de las fuerzas ocultas de nuestra mente. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias por venir a esta conferencia. Muy agradecido de estar nuevamente en Villalba con todos ustedes. Para mí Villalba es mi segundo pueblo prácticamente. Vengo muchísimo por aquí. Muchos de ustedes me habrán visto. Muchas gracias a los dos colectivos a los que va dirigido este tercer congreso porque nos permiten hacer una labor útil por causas muy nobles y espero que les pueda aportar algo medianamente interesante. La mente humana es una de las cosas más maravillosas que tenemos y a la vez de las más desconocidas. El primer conferenciante les habló a ustedes de unas experiencias de espionaje psíquico, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros eso lo vamos a ver, pero muy de pasada, porque ya él lo ha explicado de una forma totalmente maravillosa. La mente humana, como decía, la gran desconocida es estudiada bajo muchos puntos de vista. O sea, la estudia la medicina, la estudia la biología y la estudia la parapsicología. Yo no soy médico, yo no soy biólogo y voy a intentar explicar qué puede hacer la mente que no es muy conocido bajo el punto de vista de la parapsicología. Y para eso tendríamos que definir en primer lugar qué es la parapsicología. La parapsicología es una disciplina que describe y estudia fenómenos que parecen carecer de explicación lógica, fenómenos tales como la clarividencia, la telepatía, la precognición, el portrait gaze. Es algo que tiene que ver con la psicología excepcional y se basa, basa su validez en la estadística. Más adelante veremos cómo la estadística da autoridad a los estudios que se hacen sobre parapsicología. Consta, como todos sabemos, de una serie de disciplinas y está buscando su encuadre científico porque una de las cosas de las que se acusa a la parapsicología es que no tiene ciencia, que no tiene un encaje científico. Eso no es verdad. A lo largo de la conferencia trataré de demostrarles que para nada es verdad y que sí tiene un encaje científico. Por ejemplo, hay una serie de constantes que se dan en los fenómenos paranormales como bajadas de temperatura, como niveles de decibelios en las grabaciones, como cambios de los isótopos radiactivos, etcétera, etcétera, que van dando una pauta y una demostración de que son fenómenos constantes que representan un continuo que se puede estudiar y con los que se puede trabajar. La parapsicología se estudia en institutos privados y en universidades. La historia de la parapsicología moderna comienza en Hydesville. Hydesville era un pueblecito, o sigue siendo un pueblecito muy pequeño, donde vivían unas hermanas en esta casa de madera, las hermanas Fox. Vamos a pasar esto rápido porque son los prolegómenos. Un buen día empiezan a escuchar golpes en su habitación y empiezan a pensar que son espíritus. Esos golpes se van haciendo cada vez más intensos. Llaman a sus padres, los padres llaman a los vecinos, va el alcalde del pueblo, va mucha gente y empiezan a llegar científicos de gran parte del país a estudiar esos golpes que se producen en las paredes de la casa. Establecen un código, un golpe sí, dos golpes no, y con ese código que van estableciendo las niñas logran descifrar que quien produce esos fenómenos es el espíritu de un buhonero que está enterrado bajo la casa. Esto dicho así no tiene mayor importancia hasta que la casa se queme en un incendio y cuando la reconstruyen encuentran una serie de huesos y una serie de objetos que podrían muy bien pertenecer a un buhonero, una persona que iba de pueblo en pueblo en aquella época, estamos hablando de 1848, vendiendo cacharros, espejos, peines, cacharros de cerámica, cacharros para la cocina, etcétera, etcétera, y que según estas niñas estaba allí y aparecieron esas mercancías que vendían. Como digo, nace así la metapsíquica y nace de buenísima mano porque empiezan a interesarse en ellas señores como Crux, que es este que tienen aquí, William Crux, que era presidente de la Royal Society de Londres, Charles Richet, premio Nobel en concreto de fisiología y medicina y el propio Sigmund Freud. Esto lo voy a ir recalcando a lo largo de toda la charla para que ustedes vean que el estudio de la mente y de lo que nosotros llamamos para psicología está plagada de investigaciones de premios Nobel. ¿Vale? Nobel o Nobel. Un caso, un caso vital en el estudio de la mente es la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Allí llega un día, buenamente, un abogado y pide hablar con alguien de la cátedra de psicología y les cuenta que él ha asistido a unas sesiones de espiritismo con una médium y que se pone en contacto a través de esas sesiones de espiritismo con el espíritu de su mujer fallecida. Y se pone en contacto hasta tal punto que la médium cambia la voz, habla con la voz exactamente de su mujer, la médium no había tenido ningún contacto con su mujer y le cuenta cosas de su vida personal que sólo él y su mujer podían saber. Entonces, él se va a esta universidad, a la Universidad de Duke y contacta con Ryan, que era uno de los investigadores del departamento de psicología de la Universidad de Duke en Carolina del Norte. Duke te tenía una mente muy abierta y te dice vale, yo le voy a acompañar a usted a esas sesiones de espiritismo. Tenía una preparación científica y yo quiero ver qué es lo que pasa. Comprueba que efectivamente delante de él la médium transforma su voz y empieza a hablar con una voz que el abogado identificaba como la voz de su mujer. Le contaba cosas que como digo antes sólo él sabía y después de dos o tres sesiones Ryan vuelve a la universidad, a la cátedra y dice que él ya tiene una explicación para lo que allí pasa. Que de espíritu de su mujer nada. Que la médium lo que hace es leer la mente del joven abogado por telepatía, por pura telepatía y lee incluso la inflexión y el tono de la voz que tenía la mujer de este abogado y la reproduce. No se mete en si era truco o no era truco o era un poder que ella tenía o era una capacidad o lo hacía inconscientemente. El caso es que ese es el hecho de arranque. Ryan se pone en contacto con un compañero Zener y Zener inventa estas cartas que ustedes están viendo aquí. Cartas con el signo más, cartas con el círculo, con el cuadrado, con la estrella o con las ondas. Porque como veremos más adelante la estadística tiene un índice de aciertos por azar del 20%. Entonces si yo cojo 100 cartas de estas que he mencionado pues la persona que trata de adivinar las cartas que está a lo mejor en otra habitación en otro cuarto como veremos pues en realidad solo debería adivinar un 20% de esas 100 cartas 20 cartas de 100. ¿Qué pasa cuando adivina 30, 40 40 y tantas una y otra vez? Pues entonces se establece lo que se llama una correlación significativa se le aplica una desviación típica a ver si es importante y se descubre que hay un índice o no de telepatía entre los sujetos esta es una foto de la época aquí están haciendo experimentos con estas cartas los experimentos se iban anotando en una hoja de resultados aquí ven ustedes 12, 3 dependiendo el número de cartas pues eso significa que hay un índice que se sale del 20% de lo normal o no pero sucede una cosa como estamos viendo en este experimento se da cuenta en un momento determinado que la persona que está intentando adivinar la carta que él está mirando no adivina nunca la carta que él mira sino adivina sistemáticamente la carta que va a salir a continuación es decir la que está colocada todavía en el mazo eso tampoco es lógico no puede ser y entonces empieza a hablar y se empieza a discutir de que existe el don de la clarividencia que hay personas que se anticipan de alguna forma con la mente al tiempo se llegan a hacer experimentos como ven aquí entre dos edificios muy distantes de la propia universidad de Duke un buen día como esos resultados se van publicando porque están hechos bajo un punto de vista científico aparece un jugador un jugador de fortuna un jugador de casino de dados y le dice que él se ha hecho rico porque él es capaz de saber el número que va a salir en los dados él sabe la suma de los dos dados que se van a tirar esto supondría que la mente humana adivina o el futuro o es capaz de influir en el movimiento de los dados cuando los dados están rodando se inventan una serie de artilugios en primer lugar como ven aquí una tabla que tiene una serie de tablas cruzadas se tiran los dados las tablas cruzadas aleatoriamente van barajando y haciendo rebotar los dados hasta que caen en un tapete para que no haya ningún tipo de control humano sobre los dados y se inventa también posteriormente este sistema que ya mueve es como el precursor de los bombos de lotería que mueve que mueve los dados con una polea y en un momento dado suelta los dados y se comprueba si el número que suman los dados es exactamente igual al que ha dicho el vidente y se comprueba que sí que existe esa capacidad en algunas personas de influir en la materia que está en movimiento a partir de aquí tenemos una serie de personas como John Eccles que es este que tenemos aquí premio Nobel de Medicina en 1963 que empieza a hablar de que existe una transmisión entre mundos mentales es decir que hay una comunicación mente a mente que no se puede cuantificar muchas veces que no se puede medir pero que él está seguro que la hay empiezan a interesarse en las universidades de Friburgo por ejemplo donde Hans Render estudia temas como las caras de Belmez que luego haremos referencia a ellas en Harvard donde se estudia la lectura del pensamiento en Alberta Canadá donde se estudia la telepatía de gemelos en Princeton donde se habla de la influencia de la mente en isótopos radioactivos o sea un isótopo radioactivo es por ejemplo un trozo de cuarzo que es el que usamos en los relojes que tiene una cadencia exacta 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 y tratan de averiguar si la mente ante esa cadencia es capaz de alterarla se descubre que sobre todo los niños son capaces de alterarla en la universidad de California Telma Moss esta señora que tienen aquí estudia Laura porque más adelante lo veremos si nos da tiempo si nos da tiempo la interpreta como una interacción mente-cuerpo los estados aparte de los estados físicos del cuerpo los estados anímicos de la mente se reflejan en la fotografía Kirlian que es una especie de máquina especial que ha inventado el matrimonio Kirlian y que refleja no solo el daño físico sino el estado de ánimo de la persona a la que se le hace la fotografía en Utrecht se estudia la clarividencia con un señor que se llamaba Croisset que fue incluso asesor de la policía y que los organizadores del experimento lo llevaban a una sala como esta vacía antes de que se llenara de que entrara el público a una conferencia y lo hacían pasear por entre los asientos él decía pues en este asiento no veo nada los experimentadores apuntaban en la fila tal número tal no veo nada en este asiento veo como una mancha amarilla de alguien que debe venir vestido de amarillo y se sienta en este otro asiento veo que se ocupa tarde que se ocupa ya bastante empezada la conferencia lo ocupa una señorita viene de un lugar desagradable por eso llega tarde le gusta mucho la música clásica y en el bolso tiene algo que tiene que ver con un viaje todo eso se anota efectivamente el asiento donde él no veía nada no se ocupa en toda la conferencia donde él decía que veía como una mancha algo amarillo se sienta una señora mayor con un vestido amarillo y en el asiento donde él había hablado de la joven efectivamente ya empezada la conferencia se sienta una joven y cuando acaba la conferencia pues los investigadores se acercan a ella y le preguntan y entonces ella les dice que perdonen que ha llegado tarde en primer lugar porque viene del dentista un sitio que para ella es extraordinariamente desagradable siguen hablándole de sus gustos de sus preferencias y es un amante de la música clásica sobre todo la pieza musical que más le gusta es la quinta sinfonía de Beethoven pero además cuando le piden si pueden abrirle el bolso encuentran un libro que se llama Italia de Stendhal porque ella pensaba hacer en el futuro un viaje a Italia y estaba leyendo el libro o sea una capacidad de clarividencia bastante bastante grande la universidad de Stanford estudió durante un tiempo a Uri Geller aunque luego se dejó porque no estaba muy clara la situación en Sevilla el doctor Zaragoza Rubira Genis Giner y Enrique Vila estudian precisamente las capacidades mentales también que tenemos la universidad Complutense de Madrid organiza un estudio que les contaré luego si tenemos tiempo que se llama proyecto coherencia que dice que la mente humana es capaz de influir en las cosas que nos rodean y lo demuestran de una forma bastante palpable los ministerios y oficinas de defensa británicos las líneas aéreas de Estados Unidos la oficina de evaluación tecnológica del congreso de Estados Unidos la CIA y la NASA por ejemplo a través de de Mitchell lo hemos visto antes hicieron experimentos de telepatía en el vuelo del Apolo 14 Einstein prologa un libro que se llama Mental Radio de Apton Sinclair donde habla de esas capacidades que tiene la mente humana el premio Nobel de medicina Albert von St. George dice que los cambios emocionales emocionales generan una energía subatómica que llegará a ser medible premio Nobel Feynman que es el que ven a continuación pues decía una cosa fue premio Nobel de física en 1965 porque 15 años antes de que se pudiera constatar ya había descrito unas partículas que retroceden en el tiempo los taquiones y él decía ¿cómo voy a hablar de partículas que son hijas de otras que aún no han nacido sin que piensen que soy tonto? Partículas que son hijas de otras que aún no han nacido sin que piensen que soy tonto todo esto es interesante ¿verdad? pues todo eso la culpa en gran parte la tienen las neuronas espejo las neuronas espejo son un grupo de neuronas que los neurocientíficos de la Universidad de California atribuyen a las que los científicos atribuyen una capacidad de percibir actividades de otras personas y también de la intención que los motiva es decir leen el pensamiento y las emociones de las personas algo hecho esta son es una foto de neuronas espejo y entonces el cerebro se empieza a estudiar a fondo se empiezan a estudiar los dos hemisferios cerebrales como un conjunto y la intercomunicación que tienen los dos hemisferios cerebrales el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho el hemisferio izquierdo es el que rige todo lo verbal lo analítico lo abstracto lo racional y lo digital y el hemisferio derecho rige lo concreto lo que no es temporal lo intuitivo lo espacial lo analógico lo no verdad lo verbal lo no racional y lo lístico y esto junto con el descubrimiento de la bomba sodio-potasio que es la que mueve la energía del cerebro porque el cerebro se mueve con una energía bioelectromagnética pues es la que motiva a los investigadores a analizar esas energías que produce el cerebro esas energías que son medibles que son materiales y que en la parapsicología se dividen las capacidades que produce ese cerebro se dividen en dos grandes bloques el si-capa y el si-gamma el si-capa estudia pues todo lo que son psicofonías psicografías uija levitación escritura automática es decir todo lo que es del aquí y del ahora y deja un rastro material medible fotografiable cuantificable y el si-gamma los fenómenos si-gamma que son fenómenos como la telepatía la predicción la clarividencia la retrocognición es decir fenómenos atemporales abstractos y que no dejan rastro y vamos a analizar ahora detenidamente algunos de ellos vamos a ver la telepatía la telepatía es la transmisión del pensamiento mente a mente todos tenemos más o menos telepatía todos hemos vuelto la cabeza pensando en una persona cuando paseamos por la calle y nos hemos encontrado a esa persona dando la vuelta a una esquina ¿vale? telepatía están pues los estudios de gemelos sobre todo porque la telepatía es entre personas con personas y los gemelos univitelinos sobre todo son los que más índice de telepatía alcanzan yo les voy a contar varios ejemplos yo tenía dos alumnas que eran gemelas univitelinas y que un buen día pues están haciendo un examen una en una clase y otra en otra y de pronto una alumna acaba el examen y me pide que si se lo puedo corregir yo no tenía muchas ganas de corregirle el examen pero como había acabado tan pronto pues le dije que vale le estoy corrigiendo el examen lo tenía bastante bien al llegar a la séptima pregunta me dice profesor esta pregunta la tengo yo bien y le dice si la tienes bien y dice anda pues mi hermana la tiene mal recordemos que su hermana estaba en otra clase del edificio pues mi hermana la tiene mal yo lo primero que pensé es que obviamente habían estado estudiando juntas y cada una había interpretado pues el tema gramatical de una manera y una la había puesto como pensaba que era bien y la otra la había puesto de otra manera sigo corrigiendo tenía una nota muy buena un ocho y pico y cuando le voy a poner la nota en el examen sin importarle para nada la nota dice uff mi hermana ha corregido la pregunta y ya la tiene bien lo primero que hice fue salir corriendo mandé a un alumno para que no saliera nadie a la otra clase y cuando acabaron de hacer el examen recogí los exámenes de mi clase y los de la clase de la compañera le pedí el examen me dijo ¿qué pasa? ¿que sospechas que ha copiado? digo sí mentalmente de la hermana y ya se acabó de reír de mí comprobamos el examen la séptima pregunta estaba mal la había tachado y la había corregido y la había puesto bien como decía la hermana pero no solo eso nos encontramos con una serie de casos de telepatía curiosísimos les voy a contar el caso de James Lewis que eran dos gemelos univitelinos nacieron y a los cuatro días de nacer fueron separados una serie de problemas y entonces unas personas se llevaron a uno y otras personas se llevaron a otro y decidieron no comentarle al uno y al otro de la existencia del hermano porque eran tiempos muy difíciles y a lo mejor era tal la distancia que nos iban a volver a encontrar bueno las concomitancias entre estos dos hombres son tremendas porque los gemelos univitelinos se transmiten mentalmente los dos su familia adoptiva recibieron el nombre por parte su familia adoptiva recibieron el nombre el nombre de James sus vidas se desarrollaron totalmente en paralelo crecieron con un hermano adoptado cada uno de ellos que se llamaba Larry cada uno de ellos sin tener contacto de ningún tipo trabajaron primero en McDonald's cada uno por su cuenta luego trabajaron como dependientes de una gasolinera después se presentaron a las pruebas de policía y los dos se convirtieron en sheriffs ambos se casaron por primera vez con una mujer que se llamaba Linda y tuvieron dos hijos cada uno dos hijos de una mujer las dos se llamaban Linda se divorciaron y se volvieron a casar de nuevo y también la segunda mujer se llamaba Betty en los dos casos esto es historia eso se puede ver en los análisis en los análisis se llamaba Betty en los dos casos ambos fumaban la misma marca de cigarrillos fumaban mucho hasta dos y dos y pico paquetes al día los dos los dos el mismo mes tuvieron dos ataques al corazón debido a la a la cantidad de cigarros que fumaban salieron de esos trances y cuando uno de ellos decide se da cuenta por una serie de datos que tiene un hermano gemelo y decide buscarlo se encuentran que su vida había sido paralela se cuentan todo esto y ambos veraneaban en la misma playa desde hacía un montón de años y jamás se habían encontrado o sea una concomitancia y una conexión paralela total ustedes se acuerdan de un anuncio que había en televisión de dos gemelos un gemelo se metía en el agua y en el mar y el otro gemelo que estaba en un laboratorio pues sentía el frío del hermano y cada cosa que iba sintiendo un gemelo lo iba sintiendo el otro hasta que uno se casa y cuando está con la mujer cuando van a celebrar la noche de bodas se da cuenta que su hermano está sintiendo y se está dando cuenta de todo entonces coge un coche con la pareja con la novia coge un coche y se va a lo más profundo de un monte entre rocas y dice donde te lleva un misubichi montero no te lleva nadie es decir ni siquiera tu gemelo va a saber donde tú estás o sea esto está totalmente asumido pero no solo la telepatía es entre personas telepatía es también entre personas y animales el cazador y el perro aquí está un cazador imagínense aquí un cazador mirando esa pantalla y nosotros le estamos poniendo una serie de películas cinegéticas y le decimos que cuando vea una perdiz que levante el vuelo dispare dispare materialmente físicamente dispare claro no tenía postas el cartucho solo pólvora que dispare a la pantalla y el perro está pues en la palma del condado pues el perro del cazador en el momento que el cazador dispara para cobrar pieza sale corriendo a buscar la pieza en la palma del condado porque lee la mente del cazador de que de alguna forma espera que él vaya a recobrar esa pieza que que ha abatido todos sabemos que hay perros que a lo mejor nos lo regala una familia del extranjero nos lo deja nuestro cuidado y el perro no entiende idiomas no le ha dado tiempo de estudiar idiomas pero las órdenes que les damos las obedecen porque si no es a través de una captación de telepatía o perros que se anticipan a hacer cosas antes de que se las mande el amo o sea en realidad esos casos se han comprobado en muchísimos casos este es otro caso curiosísimo de telepatía entre personas y plantas este señor es Cliff Baxter que era un agente de la CIA preparaba preparaba a aspirantes entrar en la CIA y es el inventor del detector de mentiras y entonces mientras él esperaba a seis alumnos que tenían que venir para explicarles lo que era el detector de mentiras se le ocurrió gastarle una mala pasada a un filodendro a una planta que había en el despacho ¿qué es lo que le hizo? pues tomó la intención de conectarle el detector de mentiras y ir a buscar una cerilla para quemar una de las hojas estaba monitorizando la respuesta del filodendro y esta es la respuesta que le dio aquí es cuando él toma la intención de salir de la habitación mientras tanto la respuesta es normal toma la decisión de salir de la habitación para buscar una cerilla para quemarle una hoja y así sucesivamente nos va hablando de cómo coge la intención cómo tiene incluso da órdenes a los alumnos que van a venir de que cada uno le tiene que hacer una cosa a la planta la planta al ver entrar a cada uno de esos alumnos reacciona de una forma diferente al que la tiene que regar reacciona de una forma pacífica casi de armonía cuando entra un alumno que le tiene que cortar una hoja con una tijera reacciona de una forma que reaccionaría una persona cuando se está preparando para recibir una descarga eléctrica o dolor luego se logra demostrar que las plantas se comunican con los seres humanos pero es que es más es más hay incluso una anécdota muy curiosa que se produjo un crimen en una fábrica donde había curiosamente en el lugar del crimen un filodendro y entonces le dijo Cliff Buster al teniente interroga al filodendro lo declararon testigo protegido le pusieron el detector de mentiras e hicieron pasar a todo el personal de la fábrica delante del filodendro a ver si sentía algún tipo de reacción el filodendro no sintió ningún tipo de reacción pero luego se descubrió que el asesino no era de la fábrica había entrado por la ventana no concluyente pero interesante vamos a apurar un poquito animales con animales delfines se ha hecho un experimento cruel con los delfines ustedes saben que los delfines se comunican entre sí que de alguna forma tienen nombre tienen apellidos y comunican estados de ánimo a kilómetros y kilómetros de distancia bueno pues se ha hecho una prueba una mamá delfín tuvo crías y entonces los experimentadores cogían a esas crías y se las llevaban a mar abierto monitorizaban a la madre la madre al principio sentía dolor pánico miedo porque le quitaban las crías pero como se acostumbró a que siempre volvían después los experimentadores le volvían las crías pues llegó a una respuesta plana se las llevaban ya volverán se las llevaban ya volverán hasta que esto es una salvajada lo entiendo pero decidieron sacrificar a una de las crías en mar abierto pues en el mismo momento en que se estaba sacrificando a una de las crías en el mar abierto la mamá delfín se volvió loca en los trazos de pánico y de miedo que daba en los detectores tenía una conexión la misma conexión que tienen las plantas entre sí por ejemplo la mimosa púdica donde se toca una y no solo se encoge ella sino se encogen todas las que hay alrededor sin que tengan ningún estímulo físico las acacias tienen una reacción muy curiosa cuando los animales depredadores las jirafas por ejemplo comen más hojas de la cuenta si comen unas cuantas no pasa nada pero si comen más hojas de la cuenta producen una sustancia que se llama etileno ese etileno se transmite por el aire y hace que las acacias que están alrededor como se sienten amenazadas produzcan una sustancia química que se llama tanino que es muy dañina para el estómago de los rumiantes y no las atacan es lo que se llama el diálogo verde las plantas se comunican entre sí las plantas se comunican con las personas las personas se comunican entre sí voy a pasar muy por encima el caso de las caras de Belmes de la Moraleda que todos ustedes conocen María un buen día se encuentra con una cara pintada en el suelo cree que es una broma de sus hijos cuando le riñe pensando en que le han gastado una broma los hijos le dicen que no el hijo pica la cara y tira a una escombrera los restos de la cara tapa nuevamente la cocina la cocina era de cemento tapa nuevamente la cocina vuelve a aparecer la cara y así sucesivamente se va descubriendo como aparecen caras que muchos de los investigadores achacan a la capacidad de María de captar sucesos que han pasado en esa casa sobre todo en el subsuelo de esa casa porque han aparecido cadáveres bueno huesos en realidad no han aparecido calaveras pero han aparecido huesos y lo que se pensaba es que cuando María muriera como ella era la que mantenía mentalmente esas caras iban a desaparecer pero parece ser que no es así una de las cosas donde se ve perfectamente la influencia de la mente en el cuerpo es en los estigmas todos hemos oído hablar de los estigmas que rememoran la crucifixión de Cristo este que tienen ustedes en pantalla es el Padre Pío que se estigmatizaba en muchas ocasiones sobre todo al llegar Semana Santa le aparecían llagas en las palmas de las manos y en los pies pero fíjense ustedes es que en realidad las llagas no se producen nunca las llagas de Cristo no se producen nunca en las palmas de las manos se producen entre el cúbito y el radio porque en las palmas de las manos un crucificado no se sostendría en la cruz se rasgarían las manos la crucifixión fue entre el cúbito y el radio pero en todos los cuadros y en todas las historias se hablaba de que había sido crucificado por la palma de las manos salvo en un cuadro flamenco aquí está un compañero que os va a hablar mañana me parece sobre pintura flamenca y cuadros flamencos pues solo en un cuadro de la pintura flamenca aparece Cristo crucificado entre el cúbito y el radio también en las piernas los estigmas que aparecen no corresponden para nada con los estudios que se han hecho sobre la crucifixión de Cristo la mente humana es capaz de crear lo siguiente nosotros investigamos una una casa en en los palacios donde habían ocurrido de todas las cosas que se pueden imaginar se habían suicidado personas ahorcándose había personas que habían maltratado entre otras cosas un aparcero que había maltratado a la mujer se decía que incluso la había apuñalado que se había caído o alguien había tirado a una niña pequeña un pozo la la parcela todavía está allí la finca todavía está allí y nosotros nos enteramos que había un grupo de chavales y chavalas que habían entrado en esa parcela sin saber que esa casa pasaba ni que tenía ningún problema en realidad en el pueblo era muy conocida pero ellos eran de Sevilla era tan conocida en el pueblo que la gente iba de excursión a esa casa a hacerse fotos incluso recién casados se iban a hacer fotos porque la sala de columnas es muy bonita pero esta gente no sabía nada va a hacer un picnic encuentra un lago alrededor hay un lago pero como en el lago no había sombra y hacía calor se meten dentro de la casa y empiezan a ver una serie de sombras empiezan a sentir una serie de presencias se empiezan a volcar encima de ellas una serie de personas que ellas creen en principio que es la compañera o el novio pero la compañera y el novio están en sitios totalmente distintos ven sombras que entran por las paredes y ven incluso personas vestidas que confunden con personas reales vestidas que atraviesan un hueco que solo lleva a una torre donde se suicidó el último de las personas que se suicidaron nosotros comprobamos todo esto hablamos con la policía local la policía local nos confirmó plenamente que allí se habían suicidado personas incluso un policía dice mirad como tengo los brazos tenía los pelos de punta porque dice yo he sido el que he descolgado al último de los que allí se suicidaron bueno pues esta niña sin saber nada de que allí se había ahorcado nadie ni que había habido apuñalamientos misoginia y demás pues empezó un buen día a sentir arañazos en la espalda no sabía que atribuirlo se fue a su casa a nosotros nos contaron que habían visto esas sombras que habían sentido eso y vino a hacer una investigación con nosotros y de pronto empieza a quejarse de la espalda cuando estaba en una de las estancias de la casa no estábamos nadie en contacto con ella para nada y se le empiezan a notar cuatro dedos que van arañando la piel progresivamente hasta crearle pues esto que ustedes están viendo unos rasgos totalmente de arañazo y que se van saliendo en cada trazo de arañazo unas pompitas de agua como cuando hay un arañazo fuerte o cuando hay un golpe fuerte y le pasó tres veces una de las veces en presencia de las cámaras de televisión otras veces en presencia de las cámaras nuestras pero una vez en presencia de las cámaras de televisión de cuarto milenio que fueron a investigar el caso porque nosotros le contamos que nos parecía un caso muy extraño fue un psicólogo de la Complutense de la Universidad de Madrid fueron dos médicos de Barcelona estuvieron estudiando el caso le pusieron a la niña unos cascos que medían unos controladores que medían la actividad cerebral y cuando ya íbamos a recoger de pronto era un frío enorme el que hacía empieza a quejarse a la espalda se levanta la brusa y vemos como se van formando poco a poco esos arañazos sin mano obviamente pero como se van formando poco a poco delante de todos los testigos que estábamos allí otro caso muy interesante de la capacidad que tiene el ser humano de crear es el caso de los tulpas de las presencias de la nada los monjes tibetanos tienen un ejercicio cuando llegan a unos niveles de conocimiento que es encerrarse en un pozo meterse en un pozo profundo estar dos o tres días ayunando en ese pozo concentrándose mentalmente y entonces son capaces de formar una imagen con el poder de su mente en el brocal del pozo en la boca del pozo una imagen visible por observadores neutrales bueno este señor es Carlos Magariños Carlos Magariños en un momento dado va en su coche y tiene un ve un accidente para para acudir al accidentado está lloviendo y tiene a su vez un accidente hay un choque en cadena hay una serie de golpes en el coche y está lloviendo intensamente cuando se bajan para tratar de ver lo que ha pasado y acudir sobre todo a un coche que está en la mediana de la carretera ardiendo pues descubren que de la nada saliendo de la nada porque estaban en medio del campo no había ciudad alrededor viene un sacerdote vestido de clericman que se acerca y pregunta si hay algún herido él le dice a mi acompañante le duele muchísimo la cabeza del golpe este hombre le pone las manos o sea hay un contacto físico le pone las manos en la cabeza y le dice nadie que se haya parado a auxiliar a un accidentado va a sufrir hoy ningún daño ella nota unas manos tremendamente heladas y él se dirige pregunta dónde están los heridos principales y se dirige a la mediana que es donde está el coche volcado y ardiendo en ese momento suena la ambulancia y todo el mundo se pregunta dónde está el cura dónde está el cura y ha desaparecido ni hay coches ni hay vehículos ni hay nada como habían sido muchos los que habían chocado entre sí al día siguiente se reúnen todos para rellenar los papeles porque era un infierno lo que caía de lluvia y estar allí la ambulancia se lleva a los heridos y todo el mundo habla del cura que apareció de ninguna parte que desapareció y empiezan a recordar rasgos decían que era como una máscara de plástico de una belleza extraordinaria que además no tenía pies que flotaba y que además no se mojaba tenía el pelo perfectamente peinado no se mojaba ni su clearing man porque iba el clearing man se mojaba la única explicación es que eso fuera una creación mental de alguno o de todos los que habían participado en el accidente en busca de un auxilio cuando llega el auxilio real que es la ambulancia este hombre desaparece desaparece hemos hecho investigaciones en la zona si ha habido por allí algún accidente de algún sacerdote si algún sacerdote de todos los pueblos responde a estas características nadie nunca ha vuelto a aparecer otra de las capacidades que tiene el ser humano es la escritura automática la mente humana es capaz de escribir y contar auténticamente libros por ejemplo Charles Dickens dejó inconclusa una novela al girarme un poco perdón suena más de la cuenta dejó inconclusa una novela y un artesano por escritura automática diciendo que entraba en contacto con el espíritu de Dickens la terminó la obra se llama The Mystery of Edward Draught vale y les voy a contar además un caso aquí incluyo yo el tema de la ouija el tema de la ouija todos los estudios que hemos hecho un grupo de personas y sobre todo los estudios lingüísticos que hemos hecho de las comunicaciones de la ouija cosa que no se había hecho nunca antes un estudio lingüístico de las comunicaciones demuestran que parte de la mente de uno o de varios de los presentes pero que como parten de la parte más profunda del inconsciente de la mente humana te convencen de que vienen de fuera te convencen de que tienen una autoridad moral y física sobre ti y que son capaces de destruirte si tú no sigues sus parámetros cinco personas que conozco perfectamente cinco intentaron suicidarse porque en teoría contactó con ellas a ver si yo encuentro aquí contactó con ellas el espíritu del maligno perdona un momentito a ver si sale aquí está recuerdo que todo comenzó como un juego que terminaría por engancharnos irremisiblemente no había día que no improvisáramos un tablero ouija y eso nos llevó a algunos de nosotros al borde de la muerte de una de las chicas que participaban en esta sesión de ouija que se repetía pues unas veces en casa de una otras veces en casa de otra y que en principio comenzó como algo totalmente inocente como tantos niños como un juego y por lo visto sigue intentando comunicarse y le propone y si en este mismo momento yo me suicido todo queda terminado y aquello le dice que sí el primo en ese momento el primo era el chico que estaba abajo ve que hace la figura del ángel se pone al borde del trampolín como si fuera un saltador olímpico que se va a tirar al vacío hace la figura el ángel y se tira al vacío dice este es un buen momento para morir como otro cualquiera ven a recoger mi alma Satanás y se tira es como una especie de reliquia es como el mecanismo por el que el maligno se ha valido para salvarla y a partir de ese momento pues se produce un extraño y tétrico peregrinaje a esa zona por la noche a invocar al espíritu del maligno que había protegido a esa niña de bueno pintura psíquica gasparetto un médium que es capaz de solo con las manos haciendo mansiones de pintura en un cuadro representar cuadros que expertos en arte atribuyen a escuela de pintores conocidos y famosos vamos rápido a ver la proyección de la mente puede ser en el espacio hay el caso de una maestra de Riga que estaba dando clase y los alumnos veían como de pronto se desdoblaba en la pizarra una estaba escribiendo y la otra intentaba torpemente imitar los movimientos la veían también paseando en el jardín la salida en astral hemos hablado antes no la voy a mencionar ahora para avanzar un poco más un fenómeno muy curioso es el fenómeno Vardor es un fenómeno así llamado por un país por un lenguaje una palabra de uno de los países nórdicos que la mente humana dice que la mente humana es capaz de proyectar a una persona a distancia la presencia de una persona a distancia y por ejemplo pues la familia va a entrar a la madre o al padre en casa colgar las llaves como el hace del llavero soltar el bolso pero resulta que no ha llegado bajan abajo a verlo y no ha llegado incluso lo ven entrar de una habitación a otra y llega 10 minutos después un cuarto de hora después es como si nuestra mente mandara un aviso de nuestra presencia se proyecta en el espacio y en el tiempo Nostradamus era capaz de profetizar que el jovencito fraile que iba por el camino iba a ser el futuro papa Sisto VI perdón Sisto V y se baja de la caballería en la que Nostradamus va montado besa la mano y la sotana y cuando los otros frailes extrañados le dicen ¿por qué a él sí? y a nosotros no dije ¿por qué es bueno que rinda pleite sí al futuro papa? ese papa fue el Papa Sisto V todos sabemos que Nostradamus predijo que llegaría un momento en que los cielos se verían llenos de pájaros de hierro pilotados por cerdos y escupirían fuego claro Nostradamus veía una imagen como esta imagínense ustedes en aquella época en 1540 y tantos ver reflejado en un bol que él tenía una imagen como esta daba la sensación la comparación más a mano que tenía era un cerdo las brujas de Macbeth predicen a Macbeth que cuando el bosque perdón de Dunsinane se acerque al palacio será el fin de Macbeth entonces Macbeth estaba perfectamente tranquilo había mandado incluso cortar todos los árboles que estaban en una proximidad de su castillo pero es aquí que una noche de niebla los soldados enemigos cortan grandes ramas de árboles se disfrazan bajo esas ramas y van avanzando hasta el castillo hasta que se los encuentran en las mismas puertas del castillo predicción en el tiempo la mente es capaz de predecir en el tiempo Jan Dixon un evidente evidente de de muchos de los presidentes de los Estados Unidos por lo menos de tres de Reagan de Nixon y de Kennedy predijo la muerte de los Kennedy predijo la aparición de la Atlántida y predijo una serie de cosas que luego se han cumplido el proyecto Stargate que yo no les voy a contar nada porque el compañero se lo ha explicado de una forma maravillosa los poderes extrasensoriales de visión remota de visión remota y de bilocación en lo que está interesadísima no sólo el gobierno de los Estados Unidos y todos los gobiernos sino la propia iglesia ¿vale? la iglesia estudia muchísimo estos fenómenos de visión remota y de bilocación y ya no vamos a hablar de lo que son los sueños nos dan claves del inconsciente Singer inventó la máquina de coser gracias a un sueño él había inventado la máquina de coser la máquina de coser no cosía hasta que un buen día soñó que salía de un castillo un caballero medieval con una lanza y se dirigía a él y cuando lo iba a pinchar con la lanza se da cuenta que lo que lleva en las manos es una aguja y que el ojal de la aguja está delante la máquina de coser cose porque el ojal de la aguja está delante no detrás ahí tienen que culé el padre de la química orgánica estaba intentando hacer la fórmula del benceno pero no le salía no le encajaban todas las valencias hasta que un buen día sueña con una serpiente que va delante de él y se muerde la cola fíjense ustedes como es la química la química orgánica no es lineal sino se encierra sobre sí misma son sueños premonitorios regresiones a vidas pasadas podría contarles si tuviera tiempo estudios que hemos hecho incluso regresando a personas que nos cuentan hechos de sus vidas pasadas que probablemente ojo que probablemente no existen esas vidas sino son recuerdos que están instaurados en su inconsciente desde su más tierna infancia o que han recibido a través de carga genética de sus antepasados que se está demostrando que es posible no le voy a explicar esto no le voy a explicar esto tampoco el hombre lobo y los vampiros existen sí existen hoy la medicina moderna ha demostrado que aparte de que hay vampiros psíquicos y hombres lobos físicos psíquicos que se modifican a través de los cambios de la luna hoy se explican por una serie de elementos por ejemplo una deficiencia de la enzima llamada europrofinogen 3 esa enzima lo que impide es sintetizar la hemoglobina de la sangre entonces las personas que tienen esa carencia se ven impulsados a buscar sangre hoy en día eso se resuelve muy fácilmente con una inyección de hemoglobina pero antes tendían a ir a los mataderos la sangre de los mataderos se tiraba por unos canalillos al río y bebían esa sangre en la espera cosa que no es así porque pasaba por el estómago y la destrozaba la mayoría de ella en espera casi instintiva de sustituir esa carencia que tenían de hemoglobina lo curioso es que esta enzima el europrofinogen 3 produce todas las características que nosotros vemos en un vampiro la tez marrón el rechazo a la luz porque les duele la luz les duele la luz en los ojos y en la piel las encías se retrotraen y se hacen sanguñolientas necesitan beber sangre el ajo les hace daño porque tiene un compuesto de sulfuros azufre que aumenta todavía esa enfermedad que ellos tienen los síntomas de esa enfermedad y que hacían normalmente estas pobres criaturas esconderse donde en los cementerios donde nadie los buscaba se escondían en los cementerios al amanecer y había gente que veía que entraban en los cementerios al amanecer o que salían de noche a buscar sangre de ahí viene en gran parte el mito del vampiro pero el mito del vampiro además es psíquico es la lucha entre el eros y el tánatos todo el mundo quisiera ser inmortal de una forma o de otra y todo el mundo quisiera de alguna manera tener ese poder del vampiro sobre el otro sexo vampiro masculino o femenino la imposición de manos es otro ejemplo de el poder de la mente cura cura las mancias todos hemos querido adivinar nuestro futuro todos de alguna forma luchamos por conocer el futuro se leen las entrañas de los animales los arúspices leían las entrañas de los animales para adivinar el futuro la adivinaban por el vuelo de los pájaros las pitonisas de delfos entraban en una piscina de aguas sulfurosas mascaban masticaban hojas de coca y eran capaces de entrar en un trance que predecían hechos que luego sucedían o la autohipnosis en las fuentes y en los espejos la mente es capaz de Laura lo hemos dicho antes o crear una fotografía Tess Serius era un hombre estudiado en una universidad americana que se enfrentaba a una máquina de fotos y era capaz de fotografiar lo que estaba pensando aquí tienen el Partenón estaba pensando en el Partenón y es una foto psíquica esta es una foto esta es la realidad esta es la foto esta es la realidad esta es la foto y esta es una foto de una cúpula de Venecia siempre desde lugares inaccesibles a la mente humana bueno a la mente humana físicamente a no ser que subiéramos en un avión en un ascensor la levitación otro de los problemas la bilocación la iglesia estudia la bilocación esta es Sor Ágreda de la Cruz cuando los conquistadores españoles llegaron a América se encontraron que los indios los salían a recibir en una determinada zona de Texas creo recordar con cruces con dibujos y con una serie de mantos que no correspondían al sitio ni a la zona y cuando le empezaban a hablar de ciertas cosas ellos le decían por señas que ya había estado allí una señora que les había hablado de todo eso y que les había incluso dado unas raíces y unas plantas que se plantaron y que plantaban y que crecen en esa zona que se llama el bonete azul esta señora que parece que bueno tenía el don de la bilocación fue consejera por lo que del rey Felipe IV llegó a ser consejera personal del rey Felipe IV que se trasladaba a Ágreda para compartir con ella escribió varios libros que representan un conocimiento increíble y ella decía que la acogían entre comillas unos ángeles y que la transportaban de un sitio y otro la bilocación en la que ha estado estudiando la iglesia muchísimo casi desde el principio de los tiempos a través de ciertos estados alterados de mente y con determinados tipos de música el faquirismo una capacidad mental de vencer el dolor los exorcismos que no dejan de ser una neurosis un conflicto psíquico una neurosis de conversión se son capaces de hacer cosas increíbles los zahoríes que son capaces de descubrir mediante una sensibilización donde hay agua donde hay otra cosa y la brujería que es capaz de volar a la que la rey en realidad es un viaje astral vuelan a la que la rey sí pero astralmente no salen de casa no se mueven de casa ¿y cómo se llega a todo esto? pues por la meditación por la capacidad de autoconcentración mediante técnicas de análisis de espejos y mediante una serie de cosas ¿todo esto tiene explicación? sí y con esto a cabo algunas de ellas tan naturales como la siguiente que hemos investigado todos conocemos la cerámica de Triana ¿sí? vale pues hace mucho tiempo en Triana había una ventana de un alfarero donde había un jarrón que decían que cantaba que cantaba que en determinados días cantaba y la gente pasaba por allí y oía ese canto del jarrón vale es verdad que el jarrón cantaba de alguna manera pero ¿por qué? porque cuando el alfarero había estado componiendo el jarrón mediante una rasqueta mediante un punzón había ido dándole forma y ese punzón él estaba cantando mientras y ese punzón servía como para transmitir los cantos que él hacía con movimientos microscópicos de su mano y se iban quedando impresos como un microsurco de los antiguos de pizarra en la loza en el barro que él estaba imprimiendo cuando alcanzaba el lucoció se asentaron esas estrías cuando el ambiente alcanzaba un determinado nivel de humedad y hacía un poco de viento es como si volviéramos a reproducir de alguna forma un microsurco otra causa natural es por ejemplo un empaste de muelas hay gente que dice oigo ruidos en la cabeza oigo voces en mi cabeza y es que un empaste de muelas de determinada composición de amalgama servía como muchos de ustedes recordarán de radio galena y era capaz de captar sonidos hasta que se descubrió que captaba emisiones de una radio cercana el Papa Silvestre II tenía poderes inventó la electricidad antes de que se conociera la electricidad de hecho conectaba las puertas con pequeñas descargas eléctricas porque era un gracioso y le daba descargas a los cardenales y los cardenales decían que era la gloria del Papa que impregnaba los metales de las puertas inventó una cabeza parlante con la que jugaba el ajedrez es decir muchas de las cosas que hoy nos parecen súper extrañas son adelantos en el tiempo otras son enfermedades psicológicas paranoias neurosis bueno lo diré trastornos cinestésicos etcétera etcétera y otras son puros engaños con esto terminamos este gato que hace sube o baja sube o baja las escaleras depende como lo miremos sube y baja esto es un trampantojo todos lo conocemos es un engaño de los sentidos aquí parece que la calle se ha abierto y que se ha caído un trozo hacia hacia abajo esta bola si yo se la pongo si soy capaz de ponerla esta bola sigue un trazo imposible esta bola sigue un trazo imposible sin embargo nosotros la vemos y lo damos por bueno y lo damos por lógico el tren entra o sale del túnel según nosotros fijemos la vista en un sitio o en otro entra y sale del túnel quien podría atestiguar por ejemplo ante la policía por ejemplo ante un notario que entra o quien podría atestiguar que sale si lo vemos bajo un punto de vista entra y sale es decir nuestros sentidos también nos engañan nuestros sentidos también nos engañan y por último esta foto esta foto la hemos hecho nosotros esta foto es lo que se llama efecto Brocken que no es ni más ni menos que una proyección de uno mismo en nubes bajas o en niebla pero que uno considera de pronto que es un fantasma nosotros nosotros estábamos en una observación en la cima de un monte teníamos las luces de los coches encendidos saldría una niebla enorme y mientras colocábamos una mesa con las máquinas de fotos y eso vimos unos señores en el cielo que se movían y que gesticulaban ya están aquí los extraterrestres ya han llegado hemos tenido suerte esta vez y sin embargo nos dimos cuenta que imitaban nuestros movimientos éramos nosotros que la luz nos proyectaba la luz de los coches encendidas nos proyectaba hacia esas nubes bajas y cualquier movimiento que nosotros hacíamos se reflejaba en esas nubes por lo tanto la mente es maravillosa pero la mente también nos engaña ¿vale? por último les comento una frase una frase de Elward que dice hay otros mundos pero están en este hay otros seres pero están en ti quiere decir que como es arriba es abajo decía el Kivalión no hay nada no hay nada que no tengamos dentro de nuestra mente que esté fuera lo que pasa que tenemos que saber buscarlo y saber aprovecharlo ¿vale? hay un documental muy interesante en televisión lo pueden ustedes buscar que se llama Potencia de 10 que representa una chica tumbada en un parque de Nueva York le enfocan el brazo le van enfocando en Potencia de 10 por eso se llama Potencia de 10 Aumentos entra hasta en el último poro de su piel y la última célula de su piel que se puede fotografiar y de pronto se empieza a apartar en Potencia de 10 aparece esa chica aparece la mano aparece el país aparece el globo terráqueo aparecen las galaxias las más cercanas las más lejanas y la foto del universo más lejano es exactamente igual a la foto de la célula más íntima de la mano como es arriba es abajo Potencia de 10 muchas gracias perdonen que haya ido muy rápido pero tenía muchas cosas es que lo piden muchísimas gracias que se le piden aplausos Gracias.